Dije, todo ya pleno. Un álamo vibró, las hojas plateadas sonaron con amor. Los verdes eran grises, el amor era sol. Entonces, mediodía, un pájaro sumió su cantar en el viento, con tal adoración que se sintió cantada bajo el viento la flor, crecida entre las mieses más altas. Era yo, centro en aquel instante de tanto alrededor, quien lo veía todo completo para un Dios. Dije, todo completo, las doce en el reloj.